hola a todos les saluda tony el carpintero de EDC bienvenidos otra vez a mi taller esta vez quiero compartirles a ustedes un proyecto muy sencillo vamos a hacer un bar removible para un balcón el bar lo vamos a estar haciendo de madera de pino y se va a poder remover fácilmente un bar sencillito simplemente que cumpla con las necesidades simples de poder colocar ya sea bebidas o comida que aguante más o menos unas 5 libras de peso y 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 como esta era una madera vieja que tenía en mi taller hace mucho tiempo y 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 aquí le voy a agregar una decoración y para que la pega tenga mejores de los resultados los rayos de algunas rayas ahí con algo que me que me hice de un cepillo viejo una cuchilla de un cepillo viejo le hice unos canalitos para dejar rayas en la madera y se tiene mejores resultados a la hora de pegar la madera y 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 la lijaré con una lija de 220 para afinar la superficie de la madera y 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